Bueno, nada más recordarles, importante, ¿dónde usted compra sus muebles? En Mueblería RG. ¿A dónde queda eso? De la rotonda pasó entre 50 metros ahí seguidito, papá. Bueno, recuerden que ustedes pueden tratar de olvidarse de nosotros, pero nosotros no nos olvidamos de ustedes. Entonces, con nuestra página de Facebook y con nuestros anuncios, estamos buscando siempre tenerlos con nosotros. Este con nosotros todos los lunes y los jueves. ¿Sí, señor? Hay muebles en el que usted acaba de decir, no venden todos. ¿Qué quiere que la señora...? Es que Susan quiere practicar. Bueno, ya hay. Queremos practicar. Está bien. Recuerde, muy importante que esté con nuestros eventos, esté con todo lo que hacemos. Apóyennos. Necesitamos de ustedes para que este programa pase a ser de una hora. Así es que los ocupamos a todos y cada uno de ustedes. ¿Quién sigue? Mi amigo Rapeche. Roberto Picado y su programa de opinión. ¿Puede Roberto Picado? De Bernardo Herrera. Ajá. ¿Quién sigue después? Hágame la voz. De Bernardo Herrera, mi rey. ¿Y cómo es que dice don Eberardo? Opinión. Pues, vamos al fútbol, no me acuerdo. Vamos al fútbol. Bueno. Estoy con Susan. No se preocupe usted, mi amigo. Nosotros vamos a estarlo buscando. Y recuerde que a las cuatro de la tarde, farando y liando. Ya nos estamos despidiendo de toda la gente. Nos despedimos de Medford y también del expresidente. Le cantamos mi parodia. Se la vengo yo aquí a contar. Y el día jueves dio mediante. Vamos a regresar.